El embajador de Estados Unidos en nuestro país efectuó una visita a la frontera de Tecunumán para reiterar las disposiciones del gobierno estadounidense. Durante su visita al puesto fronterizo, el embajador Luis Arriaga se reunió con algunos integrantes de la caravana de migrantes hondureños. Aprovechó para pedirles que desistan de su intento porque en la frontera sur de Estados Unidos serán aprendidos y luego deportados. Después el diplomático sostuvo un breve encuentro con periodistas a quienes indicó que su visita fue para entender un poco más el fenómeno que representa esta caravana. Luego reiteró el mensaje del gobierno estadounidense que de acuerdo con la ley de ese país no se permitirá que inmigrantes ilegales ingresen o permanezcan en su territorio. El embajador exhortó a quienes planean migrar ilegalmente hacia Estados Unidos a que regresen a su hogar. Enfatizó que su país está invirtiendo cientos de millones de dólares en la región centroamericana para contribuir a crear más oportunidades, prosperidad, seguridad ciudadana y gobernanza. Por último, el embajador Arriaga instó a migrantes refugiados en la casa del migrante de Ayutla San Marcos a que no arriesguen su vida ni la de sus hijos en el peligroso viaje hacia el norte.